Hola amigos, esto es Tutoriales de Rey Quinto. En esta ocasión compasé una petición que hizo uno de mis más antiguos suscriptores. Un gran amigo que habita en Norteamérica, él vive por allá por Las Vegas, él es Rey Patriarca. Para él un gran saludo, muy cordial. Y esta petición que solicitó es una canción de Julio Jaramillo que se llama En un Bote de Vela. Estamos en Mi Mayor, en la guitarra, aquí vamos a tocar Lo Mayor con capotazo en el 2. En el Re quinto acústico normal. Y pues vamos a verla. Bien, esta es la introducción. Como vemos empezamos con terceras y luego sextas. Esta es parte de la formación de un acorde, ¿no? De la tercera del La. Es un Do sostenido y la tercera del Do sostenido es un Mi. Entonces en la segunda tercera del acorde, o sea, de Do sostenido a Mi, hacemos dos notas. Y luego hacemos sexta porque es Do sostenido a La, pero a La arriba. Entonces si contamos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La es una sexta. Entonces, tercera dos veces, luego sexta. Y luego, ahora es, ya me es una tercera, es una cuarta y sexta. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sí? Y luego... Este rejito está sencillito, entonces... Más que sencillito, está muy claro. Y luego... Hasta ahí es la primera frase, entonces empezamos. Todo esto es en primera y segunda cuerda, para los que no alcanzan a verlo. ¿Sí? Una vez más. Lo que sigue. Estamos poniendo la media cejilla, que nos afecta tercera, segunda y primera cuerda. Y tocamos tercera y segunda. Y luego segunda y primera. ¿Sí? Entonces, lo juntamos con el pedazo anterior. ¿Sí? Y luego, sueltas la primera y segunda. Primera y segunda. Dos notas. Y luego... Esta es en segunda y tercera cuerda. Y luego primera y segunda sueltas. Esta es en segunda. Y luego, sueltas la primera y segunda. Otra vez sueltas primera y segunda Aquí Y luego se repite lo primero Que es esto Llegamos aquí Y luego primera y segunda Y luego primera y segunda sueltas Y la salida Ahorita lo hice sin cuerdas sueltas Para que lo vean muy claro Conviene empezar a tocarlo así Porque esto mejora nuestra Nuestra técnica es de tocar sin cuerdas sueltas Es mucho mejor que tocar con cuerdas sueltas Entonces aquí hacemos Aquí no hay pérdida Entonces empezamos aquí En la segunda cuerda En el quinto traste Con cuarto dedo Luego primera cuerda Luego segunda cuerda Segunda cuerda Tercera Segunda Tercera Entonces lo juntamos todo Primera parte Primera parte Y la segunda vuelta Lo voy a tocar un poco más lento Para ver El interludio Entonces 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 Voy a tocar un poco más lento Y la toda Tercera Susc Karl En la segunda No Muy bien, esta fue la introducción. Ahora vamos a ver el interludio. Bien, entonces vean, empezamos en el séptimo traste con media cejilla que abarca tercera, segunda y primera cuerda. Hacemos una nota, y luego vamos a usar el tercer dedo para alternar sobre la primera cuerda. No les he contado cuantos son, pero se siente cuantos son es. Cortemos dos, uno y luego de aquí es uno, dos, dos, otra vez. Aquí paramos y vamos a esta posición que es un La Mayor. Parece un Fa, pero está en el quinto traste, entonces es un La Mayor. Quitamos todo lo demás, dejamos solo la mitad, las cuerdas, primera, segunda y tercera. Luego, con la misma fórmula usamos el tercer dedo, igual que aquí. Ahora vamos aquí, que es como un D7, pero si lo afectamos dos trastes hacia adelante, lo sostenemos dos veces. Entonces, llegamos a que es un Mi7. Composición de Re7, pero dos trastes hacia adelante, suena a Mi7. Entonces, es... Ahora es cuarto dedo el que usamos, ¿no? Ahora vamos a media cejilla con primer dedo, que afecte solamente tres cuerdas, primera, segunda y tercera. Luego... Repasamos esta primera parte. Repasamos. 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 Y vamos otra vez, a la misma... Lo mismo que hicimos la primera vez, pero como segunda vez. De aquí va a cambiar. Observemos. hasta aquí llegamos y luego suelta primera y segunda ahora vamos segunda y tercera ahora primera y segunda ahora segunda y tercera segunda y tercera y tercera y cuarta entonces es entonces es la pura segunda vuelta y primera y segunda sueltas lo repasamos todo enterito las dos vueltas el interludio y se repite segunda vuelta pues y aquí se acaba quiero agradecer a todos mis suscriptores a los que aún no se suscriben que pueden suscribirse muchas gracias a todos porque hacen que este canal vaya creciendo y vaya teniendo más impacto sobre toda la gente esta comunidad ya es grande estamos por 945, 946 suscriptores ya pues llegaremos a los mil muchas gracias por todo, gracias a los que regalan likes que siempre lo hacen bastante y es bastante gratificante también gracias a todos los que hacen algún comentario los que comparten los videos y para todos ellos muchísimas gracias hoy seguiré compartiendo con ustedes sus mismas peticiones ya saben que vamos casi casi tres meses de si me hacen una hora en tres meses les tocará porque hay como 120 normalmente adelante de ustedes pero todas serán complacidas muchas gracias esto fue tutoriales de requinto y hasta la próxima